Ayer hablamos del lugar, el lugar más preciado y conveniente donde guardar tus tesoros. Hoy quiero comentarte otro secreto concerniente a esto y es referente al tiempo de espera, es decir, cuánto tiempo debo esperar para aquello que tan puntualmente dirijo al Señor diariamente en oración. Creo que la asignatura más delicada que nosotros tenemos es la de no saber esperar. Estoy tan acostumbrado a lo rápido, a lo instantáneo, a las comidas precongeladas y ese rápido golpe de microondas para tenerlo todo listo, que las demoras, las esperas, el sacar turno me provocan un estrés insoportable. Queremos respuestas rápidas, reacciones inmediatas, vivimos agitados cumpliendo esos horarios extremos, ¿no? El fast food, lo resistimos a los procesos, a los protocolos, a las esperas, a las citas previas, al tratamiento pausado. ¿Te imaginas a ese Abraham, a los gritos en el desierto, quejándose porque su hijo después de 75 años y esperando uno, dos y varios años no llegaba? ¿Te imaginas visualizando a José quejoso, angustiado, malhumorado por su encierro injusto en la cárcel, dejando que la rutina le comiera el cerebro y viendo que nadie le echaba un cable, ¿no?, y sacarlo de ese lugar? Es evidente que la espera es la gran asignatura pendiente para mí y para muchos. Pero hoy te quiero dejar un pasaje, una palabra preciosa de parte del profeta Isaías, en el capítulo 30, verso 18, que conocía muy bien este profeta el mover del Señor. Fíjate lo que dice la palabra. Pero el Señor los espera, fíjate, te lo doy de vuelta, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos, felices, todos los que esperan en Él. Claro, yo leo este pasaje y digo, pero al final, ¿quién espera a quién? ¿El Señor o nosotros? Es muy posible que quien retrase su respuesta, su mover, su misericordia, sea nuestra propia impaciencia, nuestra propia ansiedad. Confía entonces relajadamente en el Señor. Créeme, Él, Él está ansioso por mostrar su amor, su misericordia y su justicia. Nunca, escucha bien, nunca llega tarde. Hermano mío, que el Señor te bendiga hoy y que tengas un precioso día. Chao, hasta luego.